Y que suene la cumbia Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Guepa, guepa, guepa Guepa, guepa, guepa Guepa, guepa, guepa Guepa, guepa, guepa Mari, mi niña bonita Te gusta la cumbia Mi niña bonita Porque sabrosita Mueve tu follera Porque sabrosita Mueve tu follera Mi niña bonita Suena el tambor Y ahora, una vez más La que representa A los tremendos de la rumba La tremenda Mari por ti Música Guepa, guepa, guepa Guepa, guepa, guepa Mami, mi niña bonita, te gusta la cumbia, mi niña bonita, porque es sabrosita, mueve tu follera, porque es sabrosita, mueve tu follera, mi niña bonita. Mami, mi niña bonita, te gusta la cumbia, mi niña bonita, porque es sabrosita, mueve tu follera, porque es sabrosita, mueve tu follera, mi niña bonita. Mi niña bonita. Mi niña bonita. Mami, mi niña bonita. 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 Mi la disita. Mi niña bonita. Amor. 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 Gracias por ver el video.